¿Cómo hay casa? ¡Papá! Si ustedes supieran el tema que estamos hablando. Te iba a decir eso, estamos buscando a un voluntario. Señora, pero no le ha pasado eso. Estamos buscando a un voluntario que no le tenga miedo a los sapos. ¿A usted le tiene miedo a los sapos? No, yo le tengo pánico. Yo no soy muy animal, ¿no? Bueno, pues yo tengo una situación, bueno, pero eso es una situación que a cualquier mujer le puede pasar. Por ejemplo, en mi baño yo dejé una ventanita de billetes y entré un sapito anoche. Yo inmediatamente cerré todo, 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 todo para poder dormir. Yo le caigo a palo. No, ni muerta, yo ni me parejo por ahí. Y yo lo mando a agarrar porque dicen que en las patitas tienen los números de la loto. ¿Es verdad? ¿En serio? Yo necesito eso. No, pues mira. Ya tú sabes, no, tú tienes un sapo, vete a la casa de Brenda. Pues no, mi amor, yo seré pobre toda la vida. Entonces ahora el problema está. Solamente tienes que agarrar la Brenda y extenderle la patita y leer los números. Ni muerta, ni muerta. Y después ya, porque sabe que ya lo tienen como encogido. Mira, yo dormí en el cuarto de mi hijo, me bañé en el cuarto de mi hijo. No, tengo ropa porque la cogí de mi hijo. Porque mi cuarto yo lo sellé, le puse por debajo de la puertecita. No se quiere salir. Todo para que no se pueda salir. Y ahora tengo que buscar a alguien que entre a ese cuarto. De confianza. De confianza porque ahí está todo tirado. No sé, no puede entrar cualquier gente. Nadie sabe, exactamente. Pero bueno, ya ustedes saben, ya Brenda tiene la invitación abierta a aquellos que son de su confianza. Aquellos que son de su confianza para agarrarle el sapo. En esta vez, pues, nos vamos a agarrarle el sapo. El sapo que tiene en el baño. El sapo que tengo en el baño. Y continuamos en como en casa con información. Y esta vez. Mira qué más pensado. Hablamos y volvemos con el COVID y los contagiados. Y esta vez, pues, hablamos de Barack Obama, quien dio positivo al COVID. Y así lo anunciaron en el día de ayer. El expresidente estadounidense Barack Obama anunció ayer que dio positivo al coronavirus. Aunque señaló que se siente relativamente saludable y que su esposa Michelle no está contagiada. Obama alentó a más estadounidenses a vacunarse contra el COVID-19. A pesar del descanso en la tasa de infecciones en Estados Unidos. En la última semana hubo unos 35 mil contagios en promedio. Lo que supone una fuerte disminución respecto a mediados de enero. Cuando esa medida se acercaba a los 800 mil. A finales de febrero, los CDC flexibilizaron sus directrices sobre el uso de máscaras en interiores. Adoptando un enfoque más holístico. Así, ahora la gran mayoría de los estadounidenses viven en zonas donde no se recomienda tener que usar mascarillas en lugares públicos bajo techo. Así están las cosas. La gente se sigue cuidando. Aunque... ¿Pero que la gente se sigue cuidando? No, pero que eso voy. Otros se han descuidado. Otros se han descuidado. Pero la realidad es que el COVID sigue. Es una enfermedad que se quedará con nosotros. Y hay que seguir teniendo las medidas de lugar para evitar el contagio masivo. Y que se propague tan rápido como lo hemos tenido en los últimos años. Bueno, eso es verdad. Eso es una realidad. Y hablando de COVID, en República Dominicana, según los expertos, según los expertos, hay un 2% menos. O sea, lo que tenemos es un 2% de positividad del COVID. O sea, que aquí casi no hay COVID. Y lo cual yo... Bueno, yo vi los teteos anoche que yo dudo que haya COVID. No, el teteo está. El problema es que el COVID está. El problema es que ya no estamos haciendo la prueba. Ya si tengo COVID y lo estamos diciendo, nos estamos manejando porque ya controlamos cómo el procedimiento de poder utilizar los medicamentos. Y realmente la gente no está diciendo que tiene COVID. Esa es la realidad. Por eso vemos esa tasa tan baja. Recordemos que tenemos un turismo bastante intenso. Y aquí entra todo el mundo y sale todo el mundo. Entonces, imagínate, es incontrolable. Pero nada, lo importante es que, según dicen los expertos, República Dominicana, con menos del 2% de positividad del COVID. El país sigue en la ruta descendente de la pandemia del COVID-19, logrando colocarse ya en menos de un 2% de positividad acumulada. El boletín epidemiológico que emite el Ministerio de Salud Pública muestra la incidencia de la realidad del Ministerio Público y muestra, obviamente, que en las últimas 4 semanas es el 1.59%, aunque en las últimas 24 horas resultó un contagio de un 3.53%, como tú mencionaste, de los famosos testeados. Sobre la situación hospitalaria, el Boletín de Salud reporta 370 casos activos con 130 personas hospitalizadas, que ocupan un 5%, que eso está bien, y de las cuales el 2.3... 2.373 camas destinadas al cuidado de pacientes COVID que está en República Dominicana. Ya hemos visto que muchas clínicas privadas, pues, ya están cerrando. Vivimos ahí, creo que esta semana que pasó, a Cruz y Minian decir que ya estaba cerrando su área de COVID porque nadie ha ido con COVID. Bueno, vamos a llevarnos de ellos, porque ellos son los que saben, el Ministerio de Salud Pública, pero la realidad es que ya nadie está diciendo que tiene COVID, primero porque no quiere dejar de trabajar, muchos estudiantes tienen COVID, tampoco quieren decirlo porque no quieren perder clases y porque controlan la enfermedad y ¿qué hacen? Ni pruebas se hacen, porque en Medigrath yo creo que tú tienes COVID, ya perfecto, ta, 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 se medican, duran 3, 4, 5 días y muchas gracias. Por eso siempre vamos a ver una baja tasa de la información, pero en otros países, porque vimos cómo, creo, no sé si es en Japón, chino, coreano, me acuerdo cuál de los tres, creo que fue en Japón, cerraron un pueblo completo con un montón de millones de habitantes porque ya hay uno que otro contagio con otra nueva variante. Eso fue en esta semana. Y aquí abrimos toda la llave para que todo el mundo entre en todo, como decimos nosotros, pero nada, mientras tanto seguimos trabajando, que es lo que hay que hacer. Bueno, y nosotros cambiamos de tema de este que es de interés mundial a otro que también empezó con este 2022 a ser de interés mundial. Y hablamos del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y en esta ocasión, lamentablemente, seguimos viendo pérdidas. Y vamos a hablar de la muerte de un periodista y también otro resultó herido de manos de disparos de soldados rusos. Esto pasó en la localidad al norte de la capital de Ucrania. Esto lo informó la policía y Estados Unidos, además, también condenó el hecho y dijo lo siguiente, que responderá en consecuencia. Hablamos de Brent Reynolds, que es el primer trabajador de prensa muerto desde que se produjo la invasión de Rusia el pasado 24 de febrero. Brent había trabajado en el pasado para The New York Times. Y con la muerte de este domingo del camarógrafo estadounidense, Brent también fue abatido por las tropas rusas durante un tiroteo. En la localidad, otro periodista que resultó simplemente herido. Esto pasó en la localidad al oeste de Kiev. En la acción también resultó herido el otro informador. Y ya van al menos 10 periodistas muertos violentamente en Ucrania desde que inició la crisis en el pasado, en el 2014, en Crimea. Ciertamente hoy hemos estado, este año hemos estado hablando de la invasión en Rusia, pero este es un conflicto que inició en el 2014, en la provincia de Donetsk, en la región del Donbass. Y así es, ya van 10 periodistas muertos desde que inició la crisis y este año ya se vio reflejada directamente con la invasión de Rusia hacia Ucrania. Yo creo que todos los días nos vamos a sorprender más, con más pérdidas y más pérdidas. Esperemos por el bien mundial, como siempre lo hemos dicho, que una de las mejores soluciones que puede encontrar esta crisis o esta invasión es la unión o la conversación para encontrar un punto medio entre ambos países. ¿Tú sabes qué me gusta a mí de las tierras de antes? El que lee mucha historia, que cuando en los tiempos de antes, estoy hablando de los romanos, los imperios, los monarques, todas esas cosas, que cuando se hablaba de una guerra, chévere, el monarca, el presidente, el que sea, decía, vamos por una guerra. Pero él era el primero que iba al frente de esa guerra. O sea, cuando él tomaba una decisión era porque él estaba convencido de que eso era lo necesario para su país, pero él estaba en el frente. Y yo espero que estas nuevas guerras, que es verdad, sean los primeros que estén en el frente, sean los presidentes. A mí me gustaría ver a Puti ahí en el territorio con la bomba y la cosa. Bueno, pero eso hacía que las guerras realmente tuvieran un matiz de convicción, de por qué es, porque es muy bueno, usted manda miles de soldados y esos soldados sin pensar irse para allá, eso es bueno, pero bueno. Pero nada, me gustaría que volviera a esa temática, de que los presidentes, hay guerras y por el primero que está ahí es el presidente de Ucrania, que el de Ucrania sí ha salido al frente, pero que Puti vaya, que Puti vaya. Yo creo que al final de cuentas la guerra nunca va a ser la solución para nada. No, lo ideal es que no haya guerra, pero sí hay. Siempre pesa más los intereses, las ambiciones y el tema político, que al final de cuentas, ¿qué es lo que realmente se pierde? Son vidas, se pierden historias, se pierden familia. Yo creo que en años, es al igual que el COVID, no es ahora que vamos a ver todas las repercusiones que va a tener esta invasión, sino en años que vamos a ver tantos exiliados fuera de su país. Y lamentablemente muchas veces este tipo de invasión, lo peor es que en esta ocasión están siendo invadidos por Rusia, que es una potencia mundial, pero todos esos niños que están viendo a sus padres, o que están perdiendo a sus padres, que están viendo a sus hermanos combatir en el futuro, van a ser líderes de Ucrania, van a ser los políticos importantes, van a ser los ingenieros importantes, y van creciendo con ese deseo y ese dolor de venganza. Y esperamos que en un futuro no se vuelva de la revés, sino que de esta terrible invasión que está sucediendo, pues salga más empatía, y que no se cree ese dolor de... Oye, ese repudio hacia el país hermano, que al final de cuentas siempre van a ser un país hermano, si Rusia no logra uno de sus cometidos, que es que se convierta en la Unión Soviética como estaba anteriormente. Rusia no es Ucrania, nada más que quiere, Rusia quiere varias cosas. Y ya para terminar este tema, yo estaba leyendo algo que me tocó mucho, el problema de las guerras es también que nosotros, eso viene desde cuando yo creo que le da prehistoria, nosotros educamos para la guerra, no educamos para la paz, porque desde chiquito le estamos diciendo a tu hijo o a tu hija, sé la mejor, mira la competencia, mira, esto no educamos para la solidaridad, para, mira, sé del paso, no, 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 no sé del paso, tú sé el primero. Entonces yo creo que tenemos que ver cómo reeducamos y cómo nosotros cambiamos nosotros mismos, porque nosotros mismos llevamos una guerra interna por nosotros, con el vecino, con el tío, con el sobrino, aquí en el trabajo. Entonces por ahí yo creo que estaba leyendo con una señora, no me acuerdo el nombre de quién fue que lo dijo, dijo, tenemos que educar, a comenzar a educar por más solidaridad y más paz. Así podemos ir cambiando los seres humanos, lo que no podemos cambiar es el tiempo, porque a veces llueve, a veces sale sol, aunque mire, Semana Santa está ahí y promete un solcito, pero lo que no sé es lo que promete hoy. Así que vamos a ver el estado del tiempo. Gracias. 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 Gracias.